top secret acá en molusco tv gracias por estar con nosotros acá en este canal suscríbete a él comparte el contenido importante que le des like a cada contenido que se hace acá en molusco tv para que así youtube pueda seguir compartiendo este contenido estoy en top secret con andrew álvarez tiroteo letal en texas en escuela elemental a menos 19 niños muertos dos adultos es el saldo de que por lo menos hasta el momento en que estamos grabando este podcast es lo que reporta la policía local muy trágico muy lamentable los hechos que ocurrieron en texas tengo andrew álvarez que tiene conocimiento vasto de esta información y de las cosas que vamos a estar hablando a continuación acá en top secret en molusco tv andrew cómo estás muy bien molusco gracias a ti a los amigos y amigas que nos ven aquí a través de tu canal de youtube estoy básicamente leyendo lo que estuvo ocurriendo obviamente no es la primera vez que ocurre en el 20 22 mayo 14 20 22 ocurrió un tirado un tirador blanco mata a 10 personas negras en un supermercado en búfalo en un ataque de odio racial el tirador permanece detenido sin derecho a fianza aún mientras hablamos acá en este podcast marzo 20 marzo 22 del 2021 un tiroteo masivo en un supermercado en en colorado deja 10 muertos incluyendo un oficial de policía agosto 3 2019 un tirador mata a 22 personas a una tienda de walmart en el paso texas la policía pues lo arresta mayo 31 2019 un empleado de obras públicas dispara contra sus compañeros de trabajo en un edificio municipal en virginia mata a 12 personas y muere abatido por la policía noviembre 7 del 2018 un ex miembro del cuerpo de marines mata a 12 personas en un bar en california y después pues se suicida octubre 27 otro sucedido en el 2018 un tirador mata a 11 personas a una sinagoga cerca de pittsburgh y porque hago un relato de de los sucesos similares en los últimos años y y al parecer esto el cuento de nunca acabar en los eeuu andrew tus primeras expresiones en cuanto a esta noticia tan trágica y devastadora en texas bueno mal definitivamente uno se siente afectado porque uno tiene empatía con los familiares con niños inocentes no con sus maestros 19 niños dos maestras e inclusive pues esto se expande no a un ámbito nacional dentro de los estados unidos porque es una es una acción cíclica se cada cierto tiempo casi casi todos los años tenemos este tipo de masacres en escuelas universidades en colegios como has mencionado no lo de búfalo recientemente que fue lo anterior 10 días antes fue la masacre en ese colmado de búfalo por otro chamaco otro muchacho de 18 años también y si vas a dar no la longitudinalmente tienes que llegar hasta sandy hook en 2012 otro muchacho también viene y te mata 20 niños te mata 6 maestros y entras en obviamente en tu cabeza que es lo que pasa porque pasa esto dentro de la sociedad de los eeuu la cuestión del control de armas donde está donde verificación si hay alguna en algunos estados pues cualquiera con la licencia compra un arma de fuego que pasa con la salud mental en los eeuu qué pasa con el abuso de drogas psicotrópica porque muchos estos casos no hay ninguna causa aparente de algunos por revancha porque lo botaron del trabajo se burlaban de él tenía bullying y entró y mató gente que trabajó con él otros porque son racistas y le han lavado el cerebro y creen que todo lo que es negro es morcilla que hay que matar a todo el que hay hispano negro judío que aparezca y tienen esa causa en su cabeza eso es lamentable pero hay un gran sector de la población de los eeuu que piense de esa manera y por otro lado tienes a los que pues no solamente matan a su familia sino salen después de matar a su papá a sus hermanos y matan otros en la calle sé que tiene obviamente la salud mental bien bien comprometida en los eeuu el agresor identificamos identificado como salvador ramos de 18 años había cumplido 18 años recientemente en las redes sociales había puesto mensajes diciendo que tenía una sorpresa cuando tú de repente vas a la historia de personas que han hecho acciones similares a esta cada una de estas personas tienen cualidades bien particulares pero bien similares este tú crees que esto se resuelve con el control de armas realmente porque específicamente en texas esto es un tema de nunca acabar si mira la realidad detrás de todo esto es que en eeuu tiene la segunda enmienda de la constitución donde se dice que todo si uno tiene derecho a aportar el arma inclusive te dice también que si el gobierno fuera dictatorial tienes el derecho y el deber de por las armas sacar al gobierno no desplazar el gobierno eliminar el gobierno hace que muchas cosas implicadas en todo esto yo creo que no únicamente el acceso a armas en algunos estados no en todos estos que son más gestión más restringidos pero por lo menos en texas por dar ese ejemplo por no hablar de de otros lugares donde todavía es más liberar la cuestión de las armas mira yo creo que la realidad es que se debe tratar de trabajar primeramente con la salud mental de los eeuu que lo que te acabo de decir hace un momento que es lo que hacemos con estos jóvenes el acceso que hay de drogas psicotrópicas para estos jóvenes los tratamientos que hacemos con los niños por ejemplo que tienen déficit de atención donde le metes ritalín le mete solof y esto estudiado no a través de los neurólogos y los especialistas en ese tipo no de análisis en ese tipo de trabajo pues te dicen que esto pues crea unos desórdenes aún mayores y desordenos que lleva inclusive a la insensibilidad de estos jóvenes con otra gente déjame decirte algo en eeuu hay un un cabildeo bien fuerte para que las armas siempre permanezcan en libre acceso al ciudadano y me explico tú tienes ahí lo que se llama la asociación nacional de rifles nra yo fui miembro de la nra porque aquí en puerto rico cuando hace ya casi atrás casi 50 años cuando yo saqué mi primera licencia de armas y luego tuve importación tenía que ser socio de la nra por alguna razón el club de tiro te hacía socio te cobraban una membresía y era socio de esa organización y esa organización pues tenía que competencias de tiro no por ejemplo yo me acuerdo que fue una competencia allá en salina donde está el campamento santiago y allí competimos entre muchos otros esta asociación por muchos años se ha relacionado íntimamente con los fabricantes de armas en los eeuu y cabildean continuamente cada vez que viene alguna legislación para no sólo prohibir armas sino para control de armas no es prohibirla es controlar el acceso de armas de cualquier chiflado cualquier loco cualquier chamaco el que sea o cualquier criminal que pueda accesar a armas usando las vías entre comillas legales pues obviamente esta asociación la nra ha estado por años haciendo esa presión en el lobby en lo que se llama allá el capitolio donde está el senado y la cámara esta relación ha llevado a que ellos tienen casi casi en la actualidad casi 20 millones de miembros de esa asociación casi 20 millones cada vez que aparece un legislador o un representante que trae un proyecto para control de armas ellos inmediatamente notifican a todos los miembros de su organización que están en el estado en la zona de la región donde está este candidato para que voten en contra en primarias o en elecciones contra esta persona luego luego tienes tú también que se cabildea porque la industria de armas en eeuu tiene más de un millón y medio de trabajadores así que se va directamente a estos trabajadores le dice mira fulano de tal el senador tal demócrata republicano no creo porque eso es también alineado con la asociación nacional de rifle y es la verdad y esa asociación le da dinero a los candidatos republicanos y le dio dinero inclusive a la campaña de trump verifique me dice si es o no es así es así y de hecho siempre va en contra de las campañas demócratas por presidencia lo que sea esa es la historia búsquelo y verifíquelo para que despierte así que uno se da cuenta inmediatamente que cada vez que hay alguien contra de esto pues mira van a la industria de armas a los empleados los millones que hay allí van a su asocio y le dicen voten en contra de fulano y obviamente eso es una fuerza bien disuasiva para los políticos que viven obviamente las elecciones del cuento y ya todos sabemos la historia y los políticos cuáles cuánto le interesa obviamente la reelección y el voto no es un poco frustrante es complicado digerir el hecho de que obviamente sabemos no porque no vemos en disney pero que políticamente hablando no no es la voluntad porque simplemente me va a costar votos o porque simplemente o sea hay un costo político para mí como senador o enorme enorme específicamente hablando de los políticos en los eeuu o sea ellos están dispuestos a a que esto siga ocurriendo este tipo de masagres sigue ocurriendo en su patio con tal de yo seguir ganando y realmente para mí eso es devastador claro para mí o sea yo no o sea tú prefieres seguir viendo este tipo de dinámica porque el dinero corre y porque y para no poner unas restricciones no a las personas que venden armas porque qué tan fácil qué tan fácil es comprar una una un arma de fuego no una 45 en una 22 no rifles qué tan fácil es por ejemplo en texas comprar un arma de fuego fácil en texas tú puedes ir a un pulguero y comprarla en un pulguero un pulguero yo he ido a un pulguero y todo el que está en texas sabe que hay pulgueros de armas en texas por ejemplo en nevada al lado allá en nevada tú vas son más free for all ok o puedes ir a luisiana donde tú quieras se desuró este eeuu con excepción de california obviamente las armas están a la mano de un pulguero en una almería vete con la licencia vete a walmart y walmart tú compraba las armas claro tú vas y compraba un rifle allí y las balas y todo o sea que qué restricción que que se revisa no que hay que ver que hay una revisión que se va por computadora al fbi a ver si aparece pero es que óyeme este chamaco de ayer ok este muchacho salvador no tenía ningún récord criminal ni aparecía dentro de un listado de seguridad nacional como terrorista ni terrorista doméstico nada de esto eso es la verdad estos individuos por ejemplo el caso con ético cuando mataron a todos estos niños que te mencioné hace un momentito en la escuela eso es un dolor la noticia ver las imágenes de los niños para mí es devastador es importante y ver la familia los padres destruidos que han perdido a sus hijos puntos a la verdad le gusta que ahí está la verdad nada que yo quiero terminar me fue hombre madure mira la realidad esto cuando tú vas por ejemplo a esa situación en conético en el 2012 el muchacho que los mató adam lanza era un muchacho que sufría de autismo tenía problemas y estaba medicado el muchacho de hecho mató a la mamá antes mató a la mamá entonces salió y llegó a esa escuela donde él nunca había estudiado no era ni siquiera de aquella región él vino de otra ciudad otro estado no era ni de allí este salvador el de ayer pues obviamente el de la escuela rop correcto era de allí latino si latino no allí en este en este pueblito que tiene como 15 mil personas él había estudiado en esa escuela ahora es interesante este caso por lo menos por lo que uno ve por arriba él había estudiado de niño allí acuérdate que es una escuela primaria tiene el primero a quinto sexto grado es lo que mató fue niños de 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 cuatro años o de cinco años siete años diez años niñito nada 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 realmente pichoncito la cuestión es que cuando este individuo llega obviamente a esta escuela escuela primaria ropa allí pues aparentemente llega random porque según la policía explica él se estrelló en una cuneta y se bajó de la cuneta armado él no se tiroteó con la policía ese tiroteó con lo que se llama no este la patrulla frontera con miembro de la patrulla frontera porque eso está cerca de la frontera que estaban en la zona de hecho hirió a dos hay que mencionar lo siguiente solamente los muertos hirió a dos de los de los agentes de patrulla frontera uno de ellos en la cabeza que están en el hospital y eso y es precisamente un agente patrulla frontera quien lo neutraliza quien lo mata en el tiroteo que se había apertrechado y todo tenía chaleco a prueba bala estaba vestido de negro antes vino y valió a la abuela en su casa y salió como dicen por ahí obviamente hay que esperar la autopsia de este joven para ver si estaba espiteado así estaba drogado con algún qué sé yo psicoactivo con algún tipo alucinógeno porque hay muchos estos casos estos muchachos están drogados y salen drogados como ocurre en puerto rico que tenemos masacres todos los días prácticamente dime si es o no es así bueno ayer hubo nueve asesinatos nada más en puerto rico a la soltar a la soltar y muchos sicarios sabemos que van espiteado van obviamente espiteado para hacer lo que hacen eso se llama y eso se llama hipnosis química y esa hipnosis química producida obviamente por las drogas te rompe completamente el molde tuyo de la realidad tu empatía por los demás tú vas y obviamente haces lo que hace es insensible por completo no tenemos mucha información de este joven que causó esta terrible muerte todavía no hay mucha información en el momento que estamos grabando este podcast no sé si cuando salga pues ya hay más información pero quiero entonces ir a los que causaron las muertes en masacres anteriores si cada uno de ellos por la autopsia se demostró que estaban a tener algún tipo de droga algunos algunos estaban drogados y eso lo podemos poner en el protocolo de autopsia que se ha hecho sobre ellos sobre el perfil psicológico pues bueno tendríamos que empezar a ver también las diferencias que existen por ejemplo entre los asesinos en serie y estos individuos que hacen masacres que no es lo mismo ni se escribe igual o sea el asesino en serie va qué sé yo cada dos meses cada cinco meses mata una persona una vez al año etcétera eso no son muchas a la vez va uno a uno pero sigue matando gente secuenciado no el que mata obviamente grupos en masa como el que pasó en las vegas unos años atrás que mató cientos de personas desde desde la habitación del hotel pues y que era óyeme allí no era ni que fueran hispanos ni ni que fueran este chinos ni que fueran judíos era gente blanca que estaba en una fiesta de esta de country music y el tipo se fue allá arriba y empezó a dispararle a todo el mundo como un loco la realidad es que habría que hacer un estudio longitudinal desde cuándo y cómo comenzó este tipo de cosas y obviamente vamos a encontrar situaciones bien interesantes en la historia de los eeuu e inclusive los primeros genocidios y masacres de comunidades negras en los eeuu por racistas que mataban decenas cientos de personas empoblados negros y esa es la historia está ahí vamos a estudiar vamos a despertar para usted vean cuál ha sido la evolución de estos eventos donde pues desde el genocidio hasta las masacres indiscriminadas han ocurrido en eeuu qué pasa yo recuerdo cuando yo era muchachito era nene un tipo que se montó en la torre de la universidad de texas era un ex marine y empezó a matar gente para matar el rifle de hecho lo mató un policía que logró subir hasta arriba y lo mató un policía hispano hispano que hay de descendencia hispana ok este individuo ex marine y con un rifle sniper empezó a matar a todo el mundo de las vegas que hace varios años exacto fue que te mencioné ese es otro el que mató cientos de personas ahí indiscriminadamente fue terrible y se puede pues obviamente muchos se suicidan después la situación es que en este caso este fue el primero que yo recuerdo de mi infancia no este tipo universidad de texas cuando hicieron la autopsia a este ex marine que había matado a su mamá antes de ir a eso fíjate hay alguna relación extraña no la conducta de matar al familiar más cercano a la familia la mamá como como que es un desquite como que haya algo obviamente de funcional en el hogar aparte de que como te he dicho muchos usan drogas en el caso de este individuo en la universidad de texas en los 60 a los 60 tenía un tumor cerebral y el tumor cerebral lo hacía alucinar y lo volvió loco de mente era patológica la cuestión de mente yo recuerdo que si seguimos por ahí vamos a ver a colombine los dos chamacos los dos adolescentes de la escuela de colombine que mataron a todos sus compañeros también ahí es donde explota esta cuestión con las escuelas en ese caso de colombine de ahí en adelante bueno hemos tenido virginia tex tipo un muchacho de ascendencia coreana pues mató decenas de sus compañeros en la pasada década allí en virginia tex y lo hemos tenido en el ejército de eeuu allí en texas también bases en texas donde han matado también decenas de soldados casi todo en texas bueno porque hay muchas armas en texas está cerca de la frontera hay un gran tráfico de drogas metanfetamina cocaína que se yo crack lo que tú quieras y estas drogas antisociales obviamente el disney vuelve a la droga no si todas esas regiones california todas esas regiones todas esas zonas definitivamente tienes armas a la mano y drogas a la mano y así que es una combinación letal peligrosísima el presidente joe biden se expresó la nación vamos a verlo as a nation we have to ask when in god's name we're gonna stand up to the gun lobby when in god's name we do we all know in our gut needs to be done it's three hundred and forty three thousand four hundred forty eight days ten years since i stood up at a high school in connecticut a grade school in connecticut or another government massacred twenty six people including twenty first graders in sandy hook elementary school since then there been over nine hundred incidents gun fires reported on school grounds básicamente joe biden lo que exige es que que haya voluntad para hacer para regular lo que son las armas de fuego en los estados unidos y cuando los otros días en el último podcast que te estuve preguntando y es una información que yo sabía porque he tenido conversaciones contigo anteriormente donde establecemos claramente que el presidente de los eeuu no tiene el control absoluto de lo que pasa en la nación y que depende 100% pues nada de otros políticos y otras personas que tengan la voluntad para hacer realmente valer el llamado de muchas personas para que hagan cambios reales dentro de la ley de armas en los eeuu y que pueda realmente pues mermar lo que son este tipo de masacres hay en eeuu es un contrapeso del poder obviamente tienes cámaras senado y presidente eso son otras fuerzas y tienes otra más que obviamente es la corte suprema de los eeuu ahí hay un contrapeso de poderes políticos en el gobierno de los eeuu pero el presidente por sí mismo pues no puede decidir sobre esto en particular porque como hemos dicho está en la segunda enmienda de la constitución de los eeuu y eso ha sido así desde los padres fundadores hasta la actualidad pero de nuevo uno se pregunta dónde está la voluntad por evitar esta descomposición social que está ocurriendo en eeuu esa decadencia que hay grave en todos los aspectos de la sociedad que aquí en puerto rico pues tenemos nuestro rebote también porque aquí pues obviamente asimilamos muchas de las cosas que vienen de allá nos integramos a muchas de las situaciones desde desde la moda la música hasta muchísimas cosas otras de las costumbres que se llevan en eeuu muchos de nuestros familiares viven en eeuu eeuu se han adaptado se han aclimatado al estilo de vida de los eeuu muchos regresan acá de vacaciones otros deciden volver aquí y esa interrelación continuamente de intercambio cultural intercambio social económico todo por nuestra relación política con eeuu pues tiene una vía franca no continuamente de retribución de un lado a otro no siempre buena muchas veces mala también no porque trae efectos nocivos y tanto de aquí para allá como de allá para acá es de las dos vías two ways como dicen dos vías pero también tenemos que pensar de que hay que ellos los eeuu digo ellos porque tú ni yo ni ningún ciudadano que vive en puerto rico aunque seamos ciudadanos eeuu tenemos voto en nada de esto ni representantes que voten allá ni senadores ni presidentes nadie no tenemos el poder político y sólo sabemos de sobra por ende pues aquí no podemos decidir nada de lo que se decida ya lo que se decida ya nos cae encima nosotros como las leyes federales las regulaciones federales de las que no podemos evitar cualquier regulación o feis o ley federal va por arriba sepa bien de cualquier ley o regulación en puerto rico ninguna ley de puerto rico ninguna es ninguna puede estar por arriba de las legislaciones federales que se impongan sobre puerto rico y eso hay que entenderlo pues bien obviamente pues estamos comprometidos en ese sentido sin poder político y obviamente a las decisiones que tome washington en el caso de puerto rico no sólo el presidente el congreso sobre nosotros control de armas en eeuu legislar para esto como tú has dicho el presidente dice habrá voluntad habrá deseo realmente es para las gradas porque sabe que no va a ocurrir absolutamente nada el presidente simplemente está jugando una política la política que tiene que jugar él sabe que no hay voluntad que no va a pasar absolutamente nada tengo que dar el frente soy el presidente antes de que me quedo dormido entonces déjame decir algunas palabras a la nación porque no va a pasar absolutamente nada posiblemente también puede ser eso bueno todo eso es posible de hecho yo lo es un presidente que no proyecta carisma ninguno lo sabemos todo le dicen sleepy joe es un zombi prácticamente también debe estar medicado así que tenemos un gobierno que antes lo controlaba un tipo de mente ahora un medicado obviamente la persona que va en camino hacia la senilidad pero aparte de lo personal o la crítica en lo que pasa con el presidente joe biden la realidad es que la estructura de estados suyos no permite que estas cosas sucedan son el mayor productor de armas del mundo vamos a hablar como es a calzón quitado o sea es la industria primaria primaria no es ni la agricultura son las armas ni inclusive ni el petróleo son las armas las que se venden internas y las que se venden fuera para que ustedes sepan los ciudadanos de los estados unidos tienen más armas que población 10 320 millones de personas allá busquen el número de armas millones de armas más sé que allí se hace un cálculo más o menos probablemente haya 10 armas por ciudadano y no es que todos tengan armas es que muchos ciudadanos millones de ellos las acumulan algunos las coleccionan otros las acumulan para tirar las que venden etcétera es un mercado interno demasiado grande ya no va a pasar absolutamente nada con las armas en los estados hasta que los republicanos y los demócratas realmente no quieran hacer algo se quieren enfrentar al lobby obviamente que allí va a cabildear en el capitolio por las armas y se quieran enfrentar al bloque militar ok al bloque industrial militar farmacéutico aeronáutico porque ahí están de nuevo desde la producción de drogas que se les recetan a los niños que crean todo este desbalance bioquímico en el cerebro hasta definitivamente el acceso de armas fáciles es un mercado demasiado grande demasiado capital sabe los intereses creados son muchísimos y realmente pues han seguido funcionando con todas estas masacres a través de décadas no ha habido realmente un cambio real ha habido estados que son más restrictivos restrictivos por ejemplo como nueva york no puedes tener armas de fuego allí es bien difícil sacar una aportación en nueva york y hay estados parecidos hay otros estados que son aún más liberales que texas donde olvide y vive tú naces prácticamente con armas de hecho hay estados en la nación de estado norteamericana y verifiquen para que vean si es o no es así donde si tú sacas una cuenta de banco el banco te regala un arma sacaste una cuenta de tanto ah pues te regalamos un revuelve ah es de más una pistola ah va metiste cuánto a verte una cuenta con 10 mil dólares toma un rifle y así es despierta durmiente qué pasa con la seguridad en las escuelas porque claramente se ve que aquí no hay una seguridad o sea cuando tú entras o sea cuando tú entras y matas 19 niños adultos y eres incluso otras personas que estaban en el alrededor claramente se ve que no hay seguridad en esta escuela lo más seguro pienso yo tú lo dijiste al principio de la conversación esto está en un pueblo sumamente pequeño donde son 15 mil habitantes no han vivido cosas como esta pero seguridad en las escuelas aquí y allá o sea la realidad del caso es que imagínate tú en ese pueblito de Ubalde allá en Texas definitivamente no creo hubieran tenido un policía allí de hecho en la Florida recientemente hubo otro chamaco que entró y mató a todos los compañeros allí en la escuela y hay un policía hay un guay de seguridad y hecho un pie no metió mano busquen busquen la información y vean que es así o sea que eso tampoco garantiza nada porque si el que tiene es un gallo manilo pues hecho un pie de seguridad ahora en la época de seguridad no lo de seguridad de voy para 37 y voy a mal no estoy hablando de gente armada gente armada que era un tipo armado y la policía y policías que se han echado a un lado o sea que es lo que uno se pregunta si realmente hay una conspiración esto o es realmente que lo que pasa o es que no hay lo que se necesita para bregar pero la cuestión es la siguiente en esto específicamente en la época Obama habían puesto los sensores para las pistolas que llevaban los estudiantes y eso se quitó en la época de Trump pues Trump sugirió que los maestros fueran con pistolas armados o sea que todos los maestros llevaran una pistola armado en la escuela para disque defender a los estudiantes digo mira tú vas con un maestro que tiene una 45 vas a coger una clase de matemática que no te gusta con un maestro que tiene un Mac de un 44 pero como tú te relajas como niño o sea como joven eso es peor aún porque es la imagen que tiene digo hay que ser bien morrón pero bueno es la psicología invertida pero bueno la realidad es que ahora no tenemos ni una cosa ni la otra entonces pues es terrible pensar que en las escuelas públicas o las escuelas privadas tú tengas que tener gente armada para cuidar a tus hijos porque las calles son tan inseguras y que más inseguras que las calles sean los lugares donde tú llevas a tus niños a estudiar tiene que ser algo obviamente que trauma algo dramático algo que impacta a la gente digo yo no podría ir todos los días a trabajar ni podrías venir tú ni ningún padre responsable sabiendo que sus hijos están expuestos en la escuela en que tú vas que en cualquier momento entre un estudiante drogado o entre un loco de la vida racista o quién sabe que un terrorista o lo que aparezca y decidió pues ejecutar a todo el que estaba allí porque sí por aquello que Allah me mandó porque me drogueo porque soy racista soy que se yo este supremacista blanco lo que me dé la gana lo que sea hasta que se yo dirigido por las calabazas lo que te mande allí yo creo que hacer un background check puede resolver bastante esta situación se hace se hace pero bueno no sé si la información ya ha salido si a este joven le hicieron un background check tampoco sé si dónde consiguió las armas de fuego tampoco de este joven se la compró obviamente en el pulguero pues forget it, olvídate de eso pero cada vez que por ejemplo el caso mío personal que yo he ido a comprar armas de fuego no me la dan ahí obviamente tiene que haber un background check tienen que obviamente revisarlo ¿Qué te verifican? ¿Cómo te verifican si tienes delitos? delitos obviamente de primer grado delitos si eres ciudadano de Estados Unidos si estás en alguna causa qué sé yo yihadista o de política la salud del cerebro no, no, no allí no hay ningún psiquiatra que te diga estás bien tú dices sí yo estoy bien y el que te vende el arma el almero y se va pues está bien creo que añadiendo algunas cosas como verificar realmente tú se podrían hacer cosas claro lo que pasa es que todo eso cuesta más dinero y lo que no quieren es dinero aquí lo que quieren es una venta rápida si el problema que yo estoy teniendo aquí es que es que es como todo como también las cosas en por lo menos aquí en Puerto Rico también se resuelven así ocurre algo hacen algo superficial luego la gente se olvida recuerda que esta situación la gente va a estar hablando una semana de esto luego va a ocurrir otra situación claro y lo vamos a olvidar por completo y la vida va a continuar las armas van a seguir y va a venir otra masacre y ahí entonces que de nuevo venimos con el tema y el tema de nunca acabar es el mismo círculo vicioso y obviamente que siempre el dinero va por encima de todo definitivo o sea no hay manera o sea no hay manera la triste realidad es que si tú me preguntas a mí yo creo que esto de las armas nunca Estados Unidos va a hacer absolutamente nada bueno como te he dicho es un negocio tan grande es una multinacional tan grande es un bloque industrial tan grande que es muy difícil que tú puedas neutralizar eso porque la misma vena inclusive constitucional del país pues te lleva a eso o sea que es una cultura de armas y como es una cultura de armas pues tú te crías en ese medio ambiente tienes también un sinnúmero de estímulos aberrantes alrededor tuyo aberrante de gente que como te he dicho alcohol, drogas, salud mental juegos de video de masacres tantos estímulos que el insumo de estas cosas a veces sucede con estos individuos no que eso no cambia a nadie bueno puede ser que haya dos mil personas cinco mil personas diez mil personas cien mil personas que estén influenciadas por todas esas cosas y no hagan nada pero uno de ellos que lo haga ya es suficiente mira ayer uno no fueron dos ni tres en Columbine fueron dos pero si te vas obviamente a lo de Conerico de nuevo el asesinato de los niños en el 2012 era otro tipo más y aquel pues estaba medicado o sea que te encuentras que son muchas veces solitarios individuos solitarios esto no crees dentro del terrorismo interno del terrorismo doméstico porque no hay una causa definida y no se cantó una causa este chamaco dijo que le va a dar una sorpresa cuando haga la autopsia como te dije hace un rato tal vez encuentre que estaba drogado tal vez no o tal vez encuentre que tenía alguna patología cerebral tal vez no pero muchas veces en estos casos cuando el tipo es blanco aunque este fue un hispano cuando el tipo es blanco y colorado es que el muchacho está desajustado ahora si eres negro o eres el oriente medio o inclusive puedes ser hispano o lo que sea eso es terrorismo hay que ver que se hace con esa gente o sea hay que ver como se maneja esta situación y como el discrimen está en el ojo o en el lente de quien mira el evento que ha acontecido todos son negativos todos son terribles pero como tú dices no creo que se haga gran cosa ahora por el momento chévere ya veremos como has mencionado Molusco yo creo que es muy aceptado que es lo que viene después es que simplemente tenemos que mirar lo que estuvo ocurriendo en Búfalos y como manejaron el arresto de este joven muy cariñoso con él muy amable cariñoso por poco lo ponen le dan rosa o sea tú y yo estamos muy claros de que el tipo el sucio este que hizo lo de Búfalo que es blanco lo esposaron alfombra roja tú y yo sabemos que si hubiera sido negro o latino hispano o sea tú sabes lo que hubiese pasado o sea el tipo no estuviera hoy vivo para contarlo como el de ayer como el de ayer que no está vivo o sea no está vivo el de Sandy Hooks oye el de Sandy Hooks que es el de que le estaba hablando en el 2012 de esta escuela Sandy Hooks es un caso bien raro porque alegadamente el muchacho entró igual que el de ayer con una pistola o dos pistolas y un rifle de asalto pero el rifle de asalto cuando hace la investigación forense y homicidio nunca lo utilizó estaba en el baúl del auto pero el muchacho alegadamente se suicidó pero con una escopeta pero si no tenía escopeta o sea hay cosas incongruentes nebulosas en todo esto nadie sabe realmente a veces cómo se manejan estas investigaciones y si no son realmente la evidencia de que existe una gran conspiración o sea hay que ver todo esto o sea esto hay que verlo en un marco de referencia bien amplio y en Estados Unidos ha habido obviamente gente que le ha estado detrás de este tipo de casos y de este tipo de complot si se le puede llamar de esa manera y nosotros en el caso nuestro acá en Puerto Rico le hemos dado seguimiento a esas cosas también y nos damos cuenta que hay unos patrones lamentablemente unos extraños patrones que no es lo que uno pueda sospechar lo que yo pueda saber lo que yo pueda probar y ahí es donde viene el problema muchas de estas cosas faltan pie si no las puedes probar como para llevarla a una acusación federal a una investigación real cuando metes al FBI a investigar que se supone que hay que investigue esto o ATF si fueron las armas lo que fuese te das cuenta que obviamente hay una mordaza y que esta gente no va a hacer nada llega hasta un punto y de adelante le dicen seguridad nacional hasta ahí llegaste entonces obviamente uno sospecha de algo ¿por qué? si fue un caso civil fue un caso de un loco de un criminal ¿por qué hasta aquí permiten a los agentes y después de ahí en adelante no lo permiten? hay de hecho una persona que ya murió era un escritor escribió un libro en pacto que obviamente se llamaba Las visiones del caballo pálido Pale Horse William este señor William Cooper y William Cooper meses antes de las Torres Gemelas escribió que iban a destruir las Torres Gemelas y que le iban a echar la culpa a Bin Laden no era un psíquico él había estado en inteligencia naval y había estado activo en Vietnam también y esta persona por años tenía un programa de radio en Estados Unidos de hecho lo mataron en la estación de radio los policías y el sheriff y él hablaba de todo esto y decía mira van a empezar masacres en las escuelas las drogas que le están dando a los jóvenes hay un programa para producir todo este efecto para quitarle las armas a los ciudadanos de Estados Unidos creando estos locos como aquello que hablamos hace poco tú y yo del proyecto Search de la CIA de preparar para entender que situaciones como la de ayer son cosas programadas para provocar situaciones claro claro yo no sé si lo de ayer es eso claro esa es su teoría lo que le decía en ese micrófono eso es lo que decía obviamente pero lo que dice William es que simplemente yo creo que esto es importante entendamos de que como existía el proyecto que yo te mencioné la última vez que nos reunimos aquí Search de la CIA para preparar asesinos programados aparentemente existe un programa similar para crear estos eventos en los Estados Unidos para provocar esa reacción y desarmar a los ciudadanos claro esto es una teoría conspiración fuertísima dura del gobierno secreto del deep state de todo esto que no hay pruebas para presentarla no hay evidencia no existe yo acá puedo conjeturar eso armar el rompecabezas lo que tú quieras pero no puedo probar eso y necesariamente pues no es que sea mentira o que sea verdad simplemente es una de las muchas opiniones que puedan surgir debido a los datos a los hechos que se pueden concatenar en un momento ¿cuál es el perfil de un asesino? ah bueno es que hay diferentes tipos de asesinos este asesino que mata por dinero pero hablando de sicario de hitman de tipos como lo que acaba de ocurrir bueno o sea cuando tú matas niños bueno cuando tú te metes en una escuela elemental a matar niños tienes que estar mal de la cabeza no te estás loco o drogado o estás psicótico por las drogas psicosis psicosis química te lo dije eso es psicosis química hay hipnosis química y psicosis química es un tipo que si está a ese nivel o tiene un daño cerebral tan grande obviamente en vez de niño ve demonios y mata demonios no niños claro hay otros tipos con unas patologías psiquiátricas que disfrutan matando a niños ahora en el caso de este muchacho que acaba de cumplir 18 años que no tiene record criminal que no es nuevamente un asesino en serie porque dije hace un momento un asesino en serie es una cosa un asesino grupal es otra que es este tipo de masacres los perfiles psicológicos de uno y otro son diferentes pero claro habría que nuevamente ver que hay en el manual del FBI sobre estas personalidades en particular que cosas se pueden determinar en los terroristas también hay también un manual que describe la identidad o la posibilidad de como es un terrorista un lobo solitario que es otra cosa son muchos niveles y diferentes formas o maneras de tratar casos de asesinato por individuos por causas diferentes razones diferentes o quien sabe inclinaciones diferentes obviamente entonces va a haber algún perfil psicológico de difusión mental lógicamente hay una difusión mental de alguna forma o manera pero como te dije este el que mata por dinero no tiene empatía lógicamente tiene que existir la falta de empatía no te identificas con quien mata lo ves como algo inferior a ti lo ves como un animal lo ves como un monstruo lo ves como un enemigo lo ves como placer porque el asesino que disfruta matando a otro que por verlo brincar en el piso le gusta o por meramente degollar a alguien uno ha visto cosas horribles en este mundo en esa cabeza humana tú tienes ángeles demonios tienes duendes tienes bestias tienes de todo ahí que te atormentan o que te hacen ser de alguna forma o de alguna manera es muy difícil realmente molusco decir que cosas distinguen este tipo de individuo vis a vis a este otro lógicamente debe haber algún tipo de disfunción mental yo no la conozco y todavía no hemos visto a los psiquiatras que te digan exactamente qué cosa es o incluso las agencias de seguridad interna que te digan bueno estos son los perfiles vamos a vigilar a ese tipo de gente eso no existe el papá de Steve Kerr hace 38 años murió a manos de un pistolero él ayer tenía una conferencia de prensa es el dirigente de los Golden State Waters antes del juego siempre hay una conferencia de prensa y él dijo no voy a engoler de baloncesto tenemos parte de lo que digo children murdered at school when are we going to do something I'm tired I'm so tired of getting up here and offering condolences to to the devastated families that are out there I'm so tired of the excuse I'm sorry I'm tired of the moments of silence enough there's 50 senators right now who refuse to vote on HR 8 which is a background check rule that the house passed a couple years ago it's been sitting there for two years and there's a reason they won't vote on it to hold on to power basically Steve Kerr lo que deja claro es que hace 38 años su papá perdió la vida a manos de un pistolero y que no hay voluntad en Washington o sea él manotió incluso la mesa él no puede entender como los políticos en Washington no pueden hacer absolutamente nada con el control de armas con un background check más fuerte como te estaba hablando ahorita o sea él estaba sumamente afectado dentro de esta entrevista mejor dicho conferencia de prensa y obviamente pues yo yo no sabía que el papá de Steve Kerr había muerto a manos de un pistolero hace 38 años yo creo que los que son las víctimas del crimen que no solamente es la persona que asesina en su familia siempre llevan eso con ellos ese estigma toda la vida ese dolor es una herida que tú tienes de que te han arrebatado a alguien que tú amas yo asumo que de la misma manera que le maten un padre una madre a uno que debe ser una cosa horrible debe ser tal vez peor saber que te han matado un hijo un niño mano cuatro años cinco años inocente que no sabe ni qué está pasando que venga un demente o venga un criminal del que sea y lo mate que nos ha pasado en Puerto Rico cuando hay tiroteos y las balas disquebalas estas perdidas le dan a un niño a una niña y la matan o a una anciana que lo vivimos aquí en Puerto Rico ahora diferente a Estados Unidos en Puerto Rico no tenemos ese tipo de tirador activo o sea no tenemos este tipo loco que entre a una escuela que entre a un restaurante comida rápida que entre a una tienda por departamento que entre que se yo a una reunión familiar de gente que no conoce y les venga a metrallar a todos ese tipo de ADN no está en nosotros ahora que nosotros en Puerto Rico la guerra de pandilla la guerra por punto de droga por control de narcotráfico que se matan unos a otros continuamente pues bueno lamentablemente por dinero en Puerto Rico la gente mata la gente en Puerto Rico no mata ni por causas religiosas ni mata tampoco por causas políticas mata por droga y por pasión por cuernos por pasión por violencia doméstica esas son las principales causas de asesinatos en Puerto Rico correcto uno que otro bendito que lo asaltan y lo mataron pues bien pero cuando tú vienes a ver que lo asaltó probablemente el usuario de drogas estaba asfixiado esas cosas si las vimos en Puerto Rico pero dentro de nuestra estructura social no tenemos este tipo de incidentes gracias a Dios espero que eso no cambie de lo que ocurre en los Estados Unidos porque sería lo último ya no podríamos vivir aquí las noticias de niños a mí en lo personal me afecta muchísimo ver las imágenes de los padres no tengo ni tan siquiera la idea de qué se siente o sea siempre decimos lo siento realmente no sentimos absolutamente nada porque no saben no somos esos padres que acaban de perder a sus hijos a manos de un pero te puedes identificar no no me identifico y tengo una gran empatía me da mucha tristeza anoche mismo yo veía la noticia puesta en mi mismo Instagram obviamente nosotros pues cubrimos este tipo de noticias y da mucho dolor que algo que nosotros sabemos Andrew que los intereses económicos van por encima de todo que la vida humana no le importa que el clima no importa que nada importa lo único que le importa a cada gobierno independientemente del país en el que tú nos estás viendo ahora mismo son los intereses económicos son seguir en el poder no les importa nada son muy pocos los políticos que realmente quieren estar en el poder para hacer la diferencia y realmente luchar por los derechos de cada ciudadano de su país poder riqueza y placer eso lo llena todo y sobre esas cosas lamentablemente pues como tú has dicho la vida humana pues somos un recurso más somos un recurso dispensable pueden salir de nosotros somos ganados y así es en todas partes en todo el planeta inclusive la nación más poderosa del mundo lo vemos que nos preguntemos que no es las naciones pobres o la nación donde hay un dictador actualmente o hay una caja civil y todo esto pregúntese usted que pasa con los niños allí o las mujeres o los viejos o sea la violación usted no tiene una idea de lo que son violaciones sexuales en estos países donde hay revoluciones donde hay esa caja civil hermano por miles las mujeres las violan por miles tráfico humano matan los niños sí ese es otro efecto adicional tráfico humano es una cosa horrible que uno dice uno ve el planeta tierra y ve la humanidad y dice diante hermano quien se va a piadar de nosotros el día en que realmente haya que pagar cuentas por esto si hay que pagarle cuentas a alguien quien va a abogar por nosotros porque la realidad que los crímenes siguen ocurriendo han sucedido siempre y continuarán sucediendo la humanidad lamentablemente genocida y tenemos como he dicho muchas veces ese gene recesivo un gene recesivo que nos hace ser así autodestructivos ¿cómo vamos a resolver esta realidad? pues muy difícil lamentablemente yo creo que ya está corriendo ese tiempo lleva siglos corriendo en nuestra forma de ser en nuestra naturaleza primitiva y salvaje y no la hemos superado no la hemos superado lo único que lo hemos hecho más sofisticado las formas de matar a la gente son más sofisticadas claro que todavía hay quien te mata apuñaladas con un machete con un bate claro obviamente y con las manos pero cada vez más sofisticada la forma de matar a los demás matarlos a distancia desde un misil una bomba hasta allá obviamente hasta el más láser de todo hay de todo ya así que de eso vivimos de la guerra del asesinato el poder y los imperios se imponen por la conquista y el ser humano lo lleva con él es una pena hermano pero eso está en nosotros Andrew gracias por el rato la gente ama estos podcasts independientemente de que pues los temas que hablamos realmente son sumamente serios y que muchas veces pues te deja con la cabeza bien volar como este podcast pero al final del día son podcasts que yo creo que instruyen a la gente muchísimo claro esto es para masticar con las neuronas esto es para que la gente salga del círculo vicioso la bobería todos los días y vea lo que está pasando en el mundo porque todo lo que hemos dicho aquí es la verdad le gusta el que no es real es lo que está aquí no es un tripeo ni es una cancioncita ni que se yo me metí aquello o lo otro esta es la vida real y la gente la sufre la gente llora y sangra con todo esto y alguien va a tener que hacer algo en algún momento todos o ninguno Molusco antes de irme recuerdo los amigos que tengo mi página de internet Andrew Álvarez Chardón página oficial Facebook Andrew Álvarez Chardón página oficial es mi fanpage y en mi canal de YouTube entra allá ya tengo mis exposiciones Andrew Álvarez Chardón en YouTube Andrew Álvarez Chardón y acá con Molusco pues ya usted sabe dándole duro a lo que hay top secret Andrew Álvarez gracias por estar conmigo a ti compartir contenido dale like bien importante que le des like al contenido así YouTube sigue recomendando este tipo de contenido también lo puedes compartir te suscribas a este canal de YouTube se llama Molusco TV siempre todo nuestro contenido desde San Juan Puerto Rico para el mundo hablamos ahorita Música 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 Música